Tu capacidad para crear y mantener una musculatura sana, fuerte y funcional va a condicionar tu calidad de vida y tu salud. Por suerte, cada vez hay más información sobre la tremenda importancia del músculo en nuestra salud. Y más importante, valga la redundancia, cada vez hay más gente dispuesta a mejorar su masa muscular. Sin embargo, si piensas que perder grasa es difícil, construir músculo es todavía más complejo. Lo que es obvio y lo que todo el mundo sabe es que para construir músculo hay que entrenar, hay que hacer ejercicio y no cualquier tipo de ejercicio vale. Que el músculo no crece porque sí es una obviedad. Pero además del entrenamiento, que vamos a mencionar también hoy, hay otros factores relacionados con nutrición, con hormonas, con ciertos nutrientes o con tu genética que condicionan intensamente si ganarás o no ganarás músculo. Así que hoy vamos a ver 11 factores clave a tener en cuenta para maximizar tu potencial muscular. El primero es el más obvio y el que acabamos de mencionar, entrenamiento. Hay dos factores que son totalmente necesarios para que el músculo crezca. El primero, tensión mecánica y el segundo, estrés metabólico. Ambos se aportan mediante el entrenamiento, concretamente el entrenamiento de fuerza. No es negociable, es una condición necesaria para que puedas mejorar, obviamente, tu fuerza y tu tamaño muscular. La fuerza no es más que una adaptación de tu sistema nervioso, cuyas neuronas reclutan cada vez más fibras musculares en respuesta a una demanda mecánica. Realmente, si ponemos en una balanza, ganar fuerza es más importante aún que ganar músculo. Aunque es cierto que en cierta medida ambos parámetros están relacionados, sin tener una correlación exacta. Por eso verás a personas con menos masa muscular que tienen más fuerza que culturistas con una masa muscular brutal. El segundo factor que vamos a mencionar, el nivel de entrenamiento previo. ¿Eres novato? ¿Eres intermedio? ¿Eres avanzado? Si jamás has entrenado, verás que tu crecimiento muscular y ganancia de fuerza es más rápida. Esto es aplicable a cualquier edad, también si tienes 70 años. Si por el contrario llevas más de 10 años entrenando, pues vas a poder mantenerlo conseguido con poco esfuerzo, lo cual es una ventaja en sí mismo. Pero, eso sí, te va a costar mucho seguir progresando. En todo caso, si llevas entrenando más de 10 años con regularidad, tendrás con toda probabilidad una musculatura funcional, fuerte y saludable. No nos podemos olvidar del tercer punto. Un punto que no puedes modificar directamente. Al igual que tu genética modula el riesgo de que tengas un infarto o cáncer, por ejemplo, también condiciona que tu músculo crezca con mayor o con menor facilidad. Todos hemos tenido a un amigo que iba al gimnasio dos veces por semana y estaba mucho más grande que tú, que te matabas de lunes a sábado en el gimnasio. Seguimos con otro factor cuidado con esto. Uso de fármacos. ¿Eres natural o no eres natural? Otro elemento obvio. Podemos facilitar mucho el crecimiento muscular utilizando fármacos, no sin dañar nuestra salud por el camino. Mucho cuidado con esto. ¿Queréis que hablemos de los efectos perjudiciales a corto, a medio y a largo plazo de estas sustancias que son más utilizadas de lo que pensáis? Déjamelo en los comentarios. El siguiente punto es clave, es crucial. Entorno hormonal anabólico. Este factor es clave, como digo, y poco reconocido. Si quieres maximizar tu potencial de crecimiento muscular, tienes que ayudar a tus células musculares propiciando un ambiente que sea óptimo para ellas, que sea óptimo para el anabolismo o crecimiento muscular. Esto lo vas a hacer cuidando los siguientes factores. Calidad del descanso. Recuerda que la reparación de estructuras dentro de la célula muscular depende del descanso. También recuerda que más no es mejor y que ir dos veces al día al gimnasio, cinco días a la semana, puede ser contraproducente y puede ralentizar tu progreso, salvo que te dediques a ello. Ya que sin descanso no hay crecimiento muscular. El descanso es importantísimo. Más entrenamiento no siempre es mejor. Suficientes calorías. Recuerda que la síntesis proteica muscular es un proceso muy costoso que debes cubrir aportando más energía mediante la dieta. Es importante que esta energía venga de alimentos saludables y no de cualquier alimento. También suficiente proteína. Podríamos poner el límite inferior en 1.5 gramos de proteína por kilogramo y día. Y este sería el punto de partida si quieres ganar masa muscular. El límite máximo, es decir, hasta dónde tengo que llegar con la proteína, es muy debatido y no hay ningún consenso a día de hoy. Pero lo que sí te digo a modo de reflexión es que, otra vez más, más no es mejor. No tiene ningún tipo de sentido tomar 3 gramos de proteína por kilogramo de peso y día como se ve con cierta frecuencia por ahí. También fíjate en la calidad de la proteína. Necesitas fuentes de proteína que contengan todos los aminoácidos esenciales y que tengan una fácil digestibilidad. La proteína de suero de leche, la proteína del huevo, la caseína o la proteína aislada de soja son proteínas de gran calidad. También tener un control del estrés. Las hormonas de estrés son muy catabólicas y actúan sobre el tejido muscular interfiriendo con las cascadas anabólicas. Esto quiere decir que son dos factores contrapuestos que no pueden coexistir. Estrés y crecimiento muscular no pueden estar juntos. El siguiente punto del que te voy a hablar es resistencia anabólica. Este concepto es muy importante ya que está presente en más personas de lo que creemos. Aunque se suele aplicar a adultos mayores, adultos con sarcopenia, lo cierto es que muchas patologías cursan con cierta resistencia anabólica. Patologías que se pueden dar a cualquier edad, también en personas jóvenes. La resistencia anabólica no es otra cosa que una dificultad en el anabolismo muscular generada por factores externos. Normalmente edad avanzada o enfermedad o una conjunción de ambas. La enfermedad metabólica como la obesidad, la diabetes o el síndrome metabólico cursan con cierta resistencia anabólica y necesitaremos aumentar esos estímulos anabólicos como el entrenamiento en este grupo de población para conseguir una respuesta muscular adecuada. Seguimos con un factor que no se suele cumplir. Cardio pero controlado. El ejercicio aeróbico es positivo, te permite gastar más energía por unidad de tiempo que el entrenamiento de fuerza y por eso se suele incluir cuando queremos perder peso y grasa. Esto es obvio. Pero ¿está contraindicado hacer cardio cuando lo que quieres es ganar músculo? Es decir, ¿debo alejarme sí o sí del cardio como a veces se propone si quiero ganar músculo? Pues para nada. Lo que sí es importante es hacerlo con cabeza y de forma controlada. Con esto me refiero a que siempre debe quedar en un segundo plano y debemos priorizar la fuerza. Si vas a entrenar, empieza siempre con la fuerza y después vas y haces el cardio. O idealmente, si tienes tiempo y posibilidades, separa el cardio y la fuerza en días diferentes o en momentos del día diferentes. Por otra parte, el cardio no debería superar el 50% del tiempo dedicado al entrenamiento de fuerza. Si entrenas una hora fuerza, no hagas más de 30 minutos de cardio, al menos en esta fase en la que quieres construir músculo. Y dirás, pero Borja, ¿qué sentido tiene hacer cardio si lo que quiero es ganar masa muscular? Pues hombre, no es esencial, pero tampoco está de más. El cardio va a evitar que ganes más grasa de la necesaria, te puede ayudar a mantener un músculo sano o vascularizado, o incluso te puede ayudar a la recuperación muscular y a disminuir las DOMS, que son las agujetas, el dolor muscular asociado al ejercicio. No nos olvidemos del punto número 8. 8. Sexo. Los varones tenemos un crecimiento muscular más rápido, más facilidad para la hipertrofia. Eso también está claro. Pero, y esto se conoce menos, las mujeres tenéis más capacidad de meter más volumen de entrenamiento. Podéis entrenar más porque os recuperáis mejor del entrenamiento. Y esto se debe al papel que cumplen los estrógenos en el tejido muscular. Los estrógenos tienen un papel, un efecto protector del músculo. Al igual que el sexo, tenemos que hablar de la edad, porque entenderás que tu músculo va a crecer a mayor velocidad con 27 años que con 72. Sin embargo, el músculo puede crecer a cualquier edad. Hay trabajos de crecimiento muscular en respuesta al ejercicio con 80 y 85 años. Y nunca es tarde para comenzar a entrenar fuerza. Os dejo aquí un miniclip de una señora con 80 años, sí, 80 años, haciendo el Open de CrossFit de este año. Y vamos terminando con el penúltimo factor. Higiene circadiana. ¿Qué tiene que ver esto de la higiene circadiana aquí? Si yo lo que quiero es ponerme fuerte, ganar músculo... Este es también un tema apasionante y pasado por alto. El mantener una regularidad todos los días parece beneficiar al músculo. Al igual que dormir poco o trabajar de noche es perjudicial para tu metabolismo, se relaciona con más riesgo de determinadas enfermedades, también es perjudicial para el músculo y su crecimiento. La recomendación práctica sería que intentes, en la medida de lo posible, mantener unos hábitos y unos horarios estables, sin grandes variaciones. Y por último, un tema muy de moda y que, bueno, siempre está bien recordar. Autofagia, pero también mitofagia y ribofagia. Al principio del vídeo hablábamos, os intentaba decir que la calidad y salud del músculo es al menos tan importante como el tamaño. Porque no solemos centrar mucho en el tamaño muscular, pero muy poco en la calidad y en la salud del músculo. Para que esa salud muscular tenga lugar, tenemos que eliminar las proteínas anómalas, viejas y disfuncionales. Al igual que lo tenemos que hacer en el resto de células. Esto es lo que hace la autofagia, que tiene variantes, podríamos decir, aplicables a las mitocondrias, la llamada mitofagia, o a los ribosomas, la llamada ribofagia. Los ribosomas, ¿qué son? Son organelas, están dentro de las células, de la mayoría de células, donde se ensamblan las proteínas a partir de los aminoácidos. Son las fábricas reales de las proteínas dentro de las células. ¿Cómo potenciar estos procesos? Autofagia, mitofagia, ribofagia. Pues estos procesos ocurren naturalmente en el músculo, pero el ejercicio físico, el correcto descanso, el respetar periodos de ayuno y el aporte de ciertos nutrientes y antioxidantes, van a hacer que ocurran en la medida justa y necesaria. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido algo. Te dejo por aquí este vídeo, especialmente recomendado para ti. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.